5 Profundo Ve muy profundo Y encuentra el origen de ese miedo Esa preocupación por tus seres queridos Ese miedo a la muerte Y lo primero que llegue a tu mente Platícame ¿Cómo es eso? Empieza revisando si ese lugar en donde estás Es de día o es de noche Si estás chica, niña o eres adulta Es de día Es de día Y ahí estás en la casa o en la calle En una calle ¿Eres niña o grande? Pequeña Pequeña ¿Esa calle la reconoces? No Y dime ¿Cómo es tu ropa ahí? Short ¿Qué es un short? Una playera Está un señor a un lado de mí Y al lado otro ¿Van contigo? Estamos parados y tienen un arma ¿Tienen un arma? Sí Como un rifle Y dime, ¿son militares o civiles? Militares Ok ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Y qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Siete años Siete años Escuchas ¿Escuchas si esos señores te llaman por tu nombre? No ¿Por qué estás con ellos? Creo que es mi papá Ok Dime Dime ¿Qué año sientes que es ahí? En 1875 ¿Y hacia dónde se dirigen? Van como a una guerra ¿Y tú por qué estás ahí con ellos? Me estoy despidiendo Me estoy despidiendo Ajá Y dime ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Veo colores rojos y azules Ajá ¿El idioma que habla papá ¿Es diferente al que yo utilizo? Sí Bien ¿Quieres decirme algo en tu idioma Para ver si reconozco? No entiendo No entiendo Bien Y esa bandera con colores rojos y azules ¿Cómo es? ¿Tiene estrellas o no? Una Una estrella Y dime Ya se va Ya se va En aviones ¿Cómo? En aviones En aviones Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Estoy llorando Con el humor Ahí está mamá contigo Sí Ok ¿Y mamá cómo viste? De largo Ajá Con una blusa blanca Con una blusa blanca Mira esos ojos de papá Mira esos ojos de mamá Y dime si están presentes En la vida actual De Adriana No No Bien Mamá está llorando No No ¿Qué más me quieres contar de ahí? Hay agua Y barcos ¿Hay barcos? Sí Papá se está yendo en un barco O en un avión No En un avión En un avión ¿También allí están los aviones? Hay muchos Ok ¿Tú has escuchado hablar de José Martín? No No Mi casa es de madera Es de madera Hay arena Arena Palmera Palmera ¿Tienes hermanos? Sí Sí Llevo uno Joven Más grande que tú Sí Mira sus ojos Y dime si los reconoces En la vida actual De Adriana Sí ¿Quién es? Mi hermano Ok El mismo hermano De 1875 Y te lo vuelves a encontrar acá Sí Mira qué bonito Y dime ¿Cuál es tu nombre ahí? Soy niño Ah, eres niño Bien ¿Y cómo te llamas ahí? Javier Revisa si mamá tiene prendida la radio No No ¿Cómo se alumbran ahí? ¿Cómo se alumbran ahí? Javier Javier, ¿tú ahí eres feliz? Ahora no ¿Por qué ahora no? Porque le puede pasar un epa Ahora congela esa imagen Congela esa imagen ahí Como si le hubieras puesto stop A una película ¿Ya está? Ahora Adriana Haz un puente A tu vida actual Y dime ¿De qué te das cuenta? No quiero pagar a mi familia Ese miedo viene de ahí ¿Te das cuenta? Sí Bien Ahora que te das cuenta Que no tiene que ver Nada con esta vida actual Lo puedes dejar pasar Ese miedo no es tuyo Ese miedo es de Javier Ahora regresa otra vez ahí Ahora regresa otra vez ahí Y sígueme contando Y sígueme contando En tu casa ¿En tu casa? Sí Ajá Y ya no estoy llorando Ajá Y me está abrazando mi hermana Ajá ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Muy bien Ahora adelántate en esa vida Y dime ¿Recuerdas la canción de Cuna Que te cantaba mamá? Adelántate ahora en esa vida Adelántate ahora en esa vida Algún momento que te haya marcado ¿De alguna forma? Voy a contar del 1 al 3 Y estás ahí 1 Un momento importante 2 3 Ya estás ahí Cuéntame ¿Qué sucede? Me están dando Una medalla ¿Y cuántos años tienes ahí? 17 años 17 años ¿Y esa medalla por qué? Tengo un uniforme Y creo que fui a la guerra Y regresé Ajá ¿Tan joven ha sido la guerra? Sí Y obviamente pasa Todo lo que vi ¿Y qué fue todo lo que viste? Platícame un poco Mucha muerte Mucha muerte Río Sangre Ahora que está pasando por tu mente Todo lo que viviste ahí en la guerra Javier Detente ahí Vuelve a parar la imagen Congélala Y revisa Si el miedo a la muerte Viene de ahí ¿Viene de ese momento? ¿O de otro? No ¿De cuánto? De ver tanto Tantas muertes Como se destruye Ajá 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 Creo que me duele mi corazón Ajá 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 ¿Te das cuenta? Ajá Ahora ya confirmamos Que ese miedo Viene de esa vida Lo puedes dejar pasar Permite que se vaya Permite que se vaya Y ahora Vámonos a otro momento Un momento Un momento Estoy en una casa Ajá Comiendo Ajá ¿Es la casa de tus padres o otra? Ajá Mía ¿Tu esposa te ama? Sí Cocina Y también cocina Mía Mira los ojos de esa esposa Y dime si los reconoces Sí Sí ¿Quién es? Erika Ajá ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Hay música Ajá ¿Reconoces esa música ¿De qué país es? Música Alegre Alegre ¿Cuál es tu nacionalidad Javier? Ya me has dicho tu bandera Solo quiero estar segura Dime el color de tu piel Dime el color de tu piel ¿Cómo es? Mira tus manos Bronceado Ajá ¿Y el color de tu esposa? Blanco Bien Ahora dime ¿Qué nacionalidad tienes? Cuba 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 Bien Bien Su única bandera Su bandera blanco Con rojo Y su estrella Bien Y ahora sígueme contando ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí? Y que festejan ¿Y qué edad tienes ahí? ¿Qué edad tienes ahí? 39 40 40 años 40 años Y dime ¿Qué están haciendo ahí? Bailan Pero ¿Y tú con quién estás? Muchas personas Ajá Pero no dejo de pensar En lo que viví ¿Te refieres a lo que viviste En dónde? En las muertes Ajá Ajá ¿Eres feliz? Por momentos ¿Repites eso? Por momentos Por momentos ¿Los recuerdos de la guerra Te hacen mal? Sí Bien ¿Sigues amando A tu esposa? Sí ¿Ella te corresponde? Sí ¿Tus hijos Ya crecieron? Siguen a tu lado No los veo Bien Ahora adelántate un poco más en esa vida ¿Y cuéntame? Estoy en una hamaca Estoy en una hamaca Viendo el sol Ajá Como se mete ¿Estás en tu casa? Cerca Ajá Pero estoy solo Estoy solo Estoy solo Barba blanca Cabello blanco ¿Ya estás grande? Sí ¿Cuántos años sientes que tienes? Setenta Ajá Solo descansas ¿Estás retirado ya? Tu esposa ¿Qué ha sido de ella? Moria ¿Tú estás solo? Ajá Bien ¿Qué más me quieres contar de ahí? Me siento tranquilo Pero solo Ajá Ahora adelántate un poco más en esa vida Al momento en que muere tu cuerpo Ve ahí Y cuéntame Me veo en mi casa Atendido ¿Dónde moriste? Ahí en mi casa En mi casa ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Dónde está? En una caja de madera En una caja de madera ¿Quién está contigo? Vecinos Vecinos ¿Tus hijos? Sí ¿También están ahí? Sí Y revisa si reconoces a alguien en la vida actual de Adri ¿Y quién es? Marcelo ¿Tu amigo? Sí Bien Y dime ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? Bien Una luz morada Una luz morada ¿Te diriges allá? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás? Sí Y si el universo lo permite Revisa qué fuiste a aprender en esa vida Adriana Y cuéntame Estoy sentada a la área de una cascada Ajá Y algo me susurra y me dice por mi mente ¿Algo te susurra y qué? Me dice en mi mente Ajá Que no tuve la culpa de nada Que no tuve la culpa de nada Ajá Que las cosas tenían que pasar así Que las cosas tenían que pasar así Ajá Fuiste valiente Fuiste valiente Fuiste valiente Ahora revisa ¿Quién te habla? ¿Quién es? Una luz Una luz Pregúntale si es tu maestro Ajá Dice que es un ángel Un ángel Mier Un ángel Mier ¿Y qué más te dice? Que estoy ahí para disfrutar Que estoy ahí para disfrutar Ajá Hay mucha agua árboles Agua árboles Y dime qué fuiste a aprender a esa vida Y dime qué fuiste a aprender a esa vida Dale un vistazo Revisa Y cuéntale Pienso en la fe En la fe Siempre hay algo mejor Siempre hay algo mejor Ajá Ajá ¿Quieres aprovechar y preguntarle a ese ángel que está ahí a tu lado Si tiene algún mensaje para ti? Ajá Solo dice sé feliz Sé feliz Bien ¿Quieres pedirle a ese ángel que por favor solicite autorización a la luz? Y te lleve al momento en que eliges el aprendizaje En la vida de Adriana Ese aprendizaje como gay Veamos si le autorizan a llevarte ahí Vuelvo a ver El momento en el que se va mi papá Ajá ¿Cuándo tienes siete años? Sí ¿Cómo es tu ropa ahí? Short Un short Playera blanca, tirantes Ajá Botitas café Cabello corto Corto Bien ¿Por qué te ha llevado ahí? ¿Qué te quiere mostrar? Que tuve una vida buena Sufrí Sufrí Pero También fui feliz Sufrí Fui feliz Ajá No perdí la fe Y ahora estoy en un lugar En el que me siento en calma O sea que en una vida interpretas un papel Y en otra vida otro ¿Cierto? Sí En una vida fuiste soldado Y en otra vida eres deportista Sí ¿Te sientes orgullosa de ti? Sí Claro que sí Y por supuesto Pon todo ese orgullo en tu corazón Sí, ahí lo siento Ajá Llénate Llénate de bienestar De alegría De orgullo De mucho orgullo Porque no tienes que esconderte más No necesitas hacer eso Pregúntale al ángel si estoy bien O yo me estoy equivocando Sonríe Ajá Bien Ahora Pregúntale a Javier En esa vida Si tiene algún mensaje para ti Para Adriana En esta vida actual Que es su misma esencia Dice que Siempre amate Siempre amate Me gusta También a ti te gusta Adriana Sí ¿Qué más te dice? No te rindas No te rindas Sé valiente Así como lo fue él ¿Verdad que sí? Bien hecho Javier Pide autorización Pide autorización a la luz Y con la ayuda De ese ángel Que está ahí a tu lado Pide autorización Para que retires Del cuerpo Y de la mente Del espíritu de Adriana Del espíritu de Adriana Lo que a ti te corresponde Esos miedos A la muerte Miedo a que le pase algo A sus seres queridos Eso no es de ella Eso no es de ella Llévatelo es tuyo Pide autorización para retirarlo No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Dice que voy a estar tranquila ¿Ya autorizaron para que retire eso? Sí Maravilloso Ahora entregale eso Porque no te toca Eso no es tuyo Que se lo lleve Y en ese espacio Que está quedando vacío Ahora que se ha llevado eso Pon cosas bonitas Pon alegría Orgullo Independencia Inteligencia Estrategia Amor Y valentía Mucha valentía ¿Ya está? Bien Ahora que le has entregado Todos esos miedos Dale las gracias Y despídete de Javier Javier yo también me despido De ti Vete en paz Y que la paz Y que la paz del universo Te sigan Acompañando siempre Siempre Y ahora Adri Dile a ese ángel Que te acompaña Que se quede ahí a tu lado Porque vamos a hablarle A todos los de la familia Porque orgullosamente Tienes que darles una noticia Lo vamos a hacer juntas ¿Quieres? Bien Ahora pon valentía En tu corazón Mucho amor por ti Y háblales a todos Ponlos ahí enfrente Siéntalos Y dime ¿A quiénes estás trayendo? Mi mamá Mi mamá Mi papá A papá Mis hermanos Mi abuela A la abuela Mis tías A las tías Mis tías A todo mundo trae ahí Bien hecho Y ahora diles A las tías A las tías A las tías ¿Está el ángel ahí contigo? Siento algo fuerte dentro de mí ¿Qué es? Fuerza Esa fuerza Bien Permite que esa fuerza Siga creciendo Esa fuerza que te hace inteligente Estratega Y dime ¿Qué hace la familia Ahora que se enteran? De ese secreto a voces Ahora que te ven valiente ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Mis hermanos Mis hermanos me abrazan Mi mamá La garra de la mano Tiene lagrimas en sus ojos Ajá Mi papá dice No pasa nada Ajá Bien Mi abuelita dice Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Y una de mis tías Igual Mi niña no pasa nada Y está ahí conmigo Te das cuenta Ahora Que te das cuenta Que no pasa nada Te perdonas por ser tan boba Estás sufriendo antes de tiempo Adri Lo quieres hacer Perdónate anda Porque te estabas Preocupando O sea Te ocupabas antes de tiempo Y dime ¿Te estás perdonando Por ser boba o no? Sí Eso Bien hecho No pasa nada Recuerda Siente esa fuerza Que crece dentro de ti Siente la presencia De ese ser de luz Que te acompaña Porque una preferencia Porque una preferencia sexual No te hace Ni mejor persona Ni peor persona Eres lo que eres Y por los frutos Y por los frutos Se conocerá el árbol ¿Verdad que sí? Bien Bien hecho Ahora solo revisa Que tus frutos Sean buenos Sean buenos Para ti Y para los demás Pero primero Para ti ¿Estás contenta? Sí Ahora dime Perdonamos A esa sociedad Conservadora E ignorante 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 se le llama A los que no conocen Del tema Y muchas personas Prefieren Huirle A estos temas Que investigar Y conocer Eso se llama Ignorancia ¿Cierto? Bien Entonces Perdonamos A esa sociedad Ignorante Y ahora que la has perdonado ¿Me quieres entregar Ese resentimiento? Ese coraje A esos malos comentarios Ponlos ahí Adrianita Yo me los llevo Ya no hace falta ¿Estás lista? Ahora prepárate Porque me los voy a llevar ¿Los has puesto ahí? Ahora Siente Hazte consciente De cómo nos llevamos Esos sentimientos Esos resentimientos Y nos los estamos llevando Nos los llevamos Los estamos sacando De ti Ya no hace falta Los sacamos Los sacamos Fuera Y ahora puedes poner Cosas bonitas Pon más medallas Pon logros Alegría Una familia bonita Pon a la abuela ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás poniendo? Mis padres Mis abuelas Mis tíos Y ahora Visualiza tu fuerza Universal Adri Visualiza tu fuerza Universal Y entregale a mamá Ella la va a cuidar Mejor Entrégala Que ella se encargue Lo estás haciendo ¿Sí? Sí Y ahora pon en tu corazón Mucha felicidad Pon mucha alegría Y ahora Dale las gracias A tu ángel Porque estuvo ahí Presente contigo Porque te acompañó Dile que por favor Equilibre tus chakras Balance de tus energías Que te armonice Lo está haciendo Adri Le puedes preguntar Si él te quiere Traer de regreso Al aquí A la ahora Al presente ¿O prefiere Que lo haga yo? Me mostró Una luz blanca Te mostró Una luz blanca ¿Y qué es? ¿O quién es? Me dice que es un camino Ahora dale las gracias Y despídete Ser de luz Yo también me despido De ti Javier Me despido De ti Sigue tu proceso En la luz Y que la paz Del universo Te acompañe Siempre Ahora cuando estés lista Adri Podrás iniciar El regreso Despídete De las gracias Y cuando tu ser de luz Te muestre Puedes iniciar Tu camino de vuelta Regresando Regresando En perfecta armonía Muy alegre Muy valiente Con mucha fuerza Sabiendo que desde hoy Todo será diferente Agrega Y en perfecta armonía Y en perfecta armonía Y en perfecta armonía Gracias. 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 ¿Ya te has despedido? Sí. Ahora regresarás poco a poco a la aquí, a la ahora, ahora, sintiéndote totalmente alerta, dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo, sintiendo esa fortaleza interior, ese amor por ti misma. ¿Estás lista para regresar? ¿Te ha dicho el ángel que él te ayuda? Sí. Bien, entonces, cuando estés lista y él te lo indique, podrás abrir tus ojos que ya hemos terminado. ¿Estás listo así? ¿Estás listo? Gracias. ¿Cómo te sientes, Adri? Me duro en mi cuerpo. Como si hubieras jugado. Es que jugaste la mejor parte. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? Como 30 minutos. Un poco más de una hora. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Lista para jugar la mejor parte del partido? Sí, me siento contenta. ¿De qué te das cuenta ahora? Pues, que así como me veo soy fuerte. Y no necesariamente de muscular. Ah, sí, ya sé. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Quizieres que compartiéramos tu experiencia si te pongo cuadritos? Eh, sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo darías a la juventud? Que le hacemos mucho caso en nuestra mente y a veces dejamos de lado nuestro corazón. ¿Para que sí? Sí. Y es necesario escucharnos, ¿no? Sí. ¿Tú le has hecho caso ya a tu corazón? Sí. ¿Estás contenta por eso? Sí, siento algo raro con mi corazón. Me parece que no tengo grande. Sin ese peso, tal vez. Ay, sí. Tengo fallo. Es que estaba la ventana abierta. ¿Qué fecha es hoy, Adri? Hoy es 13 de diciembre del 2005. 2015. ¿Ya? ¿Ya te ubicaste? Ya. Ya. ¡Gracias!